Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Si es tu primera vez, espero que te quedes. Espero que te quedes. Estoy aquí con una amiga, ¿te puedes presentar por favor? Mi nombre es Belén Ballesteros y conozco a Kerri ya unos cuantos años. Trabajamos juntas en un cole y ahí nos conocimos. Eso es verdad, ya han pasado ya mucho tiempo. Muchos años. Y también tenemos aquí un amiguito o una amiguita? Amiguita, amiguita. Es mi perra Cherry, tiene ya 14 años. Está conmigo, pero bueno. La traba tanto que al final... La hemos tenido que coger y aquí se ha quedado tranquilita que quiere salir también de la entrevista. Pero no me muerdas por favor, no tengo suerte yo con los perros. Si te empezara a mostrar las marcas de... De las mordeduras. Pero es porque corría. Cuando veía a los perros de pequeña... Huelen en miedo, huelen en miedo. Así que yo creo que voy a intentar fingir que estoy bien. Tranquila y así le ha pasado el disgusto que la hayamos encerrado a la pobrecita. Y para que no la gana ya está, todo ok. Ya somos amigas. Sí, sí, sí. Hola. Pues nada, te tengo unas preguntas y pues nada, es contestarlas lo mejor que puedas y ya está. Vamos allá, a ver que me tiene preparado. Pues a ver si las encuentro, porque es que... No sabes como soy. Sí. Un poco de desastre. Pero dentro de su orden lleva su orden, eh. Vale. La primera pregunta. Para que te conozcan un poco. Eres también profesora. Maestra. Maestra. Entonces, ¿qué etapa es eso? Para que lo... Pues en realidad soy maestra de infantil. Ajá. Pero también tengo la especialidad de educación física, de primaria y de inglés. Sí. Entonces le puedo dar a todo el colegio, vamos a todos los cursos de colegio. Pero al instituto no, eso ya sería profesora. Ah, ok. Entonces este año sí que estoy cursando... Bueno, soy tutora. Ajá. De primero, segundo y tercero, que es mi primera vez. Porque normalmente siempre he trabajado en infantil con los niños más peques. Y me encanta, o sea, me encantan. Me encantan los niños. Pero este año estoy pues investigando un poco. Le doy inglés a todo el colegio hasta los de sexto. Ah, qué bien. Ok. Pero bueno, muy bien. Estoy muy muy contenta y otra experiencia nueva. Más que aprender. Sí, sí, sí. Si es lo mejor de la enseñanza. Sí. La oportunidad... De poder enseñar y que te enseñan, eh. Eso es. Eso es, eso es. La gente se sorprende muchas veces cuando dices eso, pero para mí, ser profesora, una de las cosas que más me gusta es el poder aprender día a día de los alumnos. Totalmente. Así que es bueno que... Cada uno es un mundo y es que te enseña, cada uno te enseña algo siempre. Siempre. Es una enseñanza, sí. Eso es. Sí. Tienes varios hobbies y pasatiempos. A lo mejor puedes decirles otros trabajos. Háblanos un poco de lo que haces. Sí. Bueno, pues aparte de que, o sea, el trabajo me lo tomo más que trabajo como hobby porque me encanta, me encanta, me gusta muchísimo mi vocación. Y después de ahí me encanta leer, o sea, me apasiona leer, estoy leyendo ahora muchísimo, ahora tengo más tiempo y me organizo mejor, como he dicho. Sí, sí, sí. Y bailar. Ah. Me gusta muchísimo bailar. Bailas mucho, sí. También, bueno, como tú ya sabes, me gusta mucho interpretar. Entonces, hemos trabajado juntas en una serie, además. Sí, 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 es verdad, es verdad. Y lo pasamos genial. Y es algo que me gusta. Bueno, con el tema de TikTok, que las dos también nos gustan mucho, ¿verdad? Luego os voy a dejar sus vínculos ahí abajo para que las seguís. Pues grabo muchos TikTok, ya me puedes llamar tiktoker o como lo llamen ahora, ¿vale? Y eso, pues bailar, leer, hacer deporte me gusta mucho también. Y... no sé, ¿qué más decirte? Yo creo que es una persona bastante activa. Eso es bastante, eso es bastante, no tiene que decir más. Viajar, viajar. Y viajar, sí. Que eso es alimentación para... Para todo, para el espíritu, mente, cuerpo, para todo. Sí, 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 sí. Si uno no viaja, pues realmente no está viviendo. Es otra manera de aprender. Eso también. Aprender de todo, además. Sí, sí, sí. Contigo tengo... estoy de acuerdo contigo. A ver, la siguiente. Siempre estás riendo. Siempre te estás... Sí, riéndose siempre. Y eso para mí, pues es importante en la persona, que siempre tiene esa alegría. ¿Dónde sacas esa alegría para estar siempre tan contenta? Pues vamos a ver. Aparte que soy una persona muy positiva, que soy una persona positiva y que... Creo que el kit de la cuestión está enfocarse en lo positivo. Ok. Hay muchas cosas que sí. Evidentemente nos pasan muchas cosas, cosas negativas, cosas que no nos gustan tanto, quizá. Pero es enfocarse, aunque sea algo, va a tener algo positivo. Seguro. Sí, sí, sí. Entonces intento siempre enfocarme en eso. Y creo que se trabaja. Sí, sí. O sea, creo sinceramente que se puede trabajar todo esto que he dicho de enfocarse en lo positivo para estar más feliz, para estar más contenta. Hay muchísimo. De hecho, en mi canal, quería comentarte, en mi canal y más en mi Instagram, voy a empezar a subir vídeos sobre esto, sobre desarrollo personal, que es lo que me gusta. Sí, sí, sí. Otra cosa de las que me apasionan es eso. Estoy leyendo muchísimo, haciendo máster, cursos, de todo. Y es algo que de verdad necesito enseñarlo. Ok. Y yo creo que viene muy bien, lo necesitamos un poco, ¿no? Sí. Todos, todos. Son conocimientos que no te enseñan en el colegio. Sí. Que yo en parte sí que lo estoy ahí un poco metiendo con calzador como puedo, pero están todos esos momentos, que hay miles de momentos para poder enseñar a los niños otras cosas que no nos enseñan desde preescolar y que deberíamos. Entonces, yo lo hago, lo intento y lo quiero mostrar. Tengo muchas ganas de que empieces a poner estos vídeos para aprender también. Sí, lo veréis muy pronto, muy pronto. Pues, chicos, hay que estar atentos. Eso es, eso es. Vale. ¿Qué país latina te gustaría viajar y por qué? Bueno, pues, fíjate, estamos en mi casa y ahora vas a subir y vas a ver mi cerdo. Tengo un cerdo gigante de peluche. Es una hucha. Sí. Y está lleno ya de billetitos. Ah, ok. Y tengo un objetivo claro. Es el primero. Luego, pues, me gusta ir a Brasil, a Cuba. Pero mi primero que tuve hace muchos años es México. O sea, lo tengo ahí, no sé, hace... Bueno, en el 2011 tuve la oportunidad, tenía una pareja, estábamos pendientes de ir a Punta Cana o México. Al final, pues, no sé por qué decidimos ir a Punta Cana y eso se me quedó ahí como que me faltó ese viaje. Pues, Belén, mira lo que tenemos que hacer tú y yo. Irnos a México. Eso es. Lo ha traído la mente. Lo ha traído la mente. Lo ha traído la mente. Sí, 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 sí. Lo ha traído la mente. Vamos a ir a México. Me parece muy bien. Nunca he estado, tampoco. Es un sueño que hay que cumplir. Mira, mi hermano se fue hace dos años o algo así y le encantó. Así que, algo para mostrarnos antes. Vamos, ahí seguro, vamos. Ok. ¿La lección más grande que te han dado los niños como profe? ¡Guau! Hay muchas, eh. Hay muchas, 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 muchas. Una sola, porque es que estás lleno de... Mira, sí, lo más... son como... ¿Cómo decir? Muy espontáneos. La espontaneidad que tienen. La sinceridad. Importante. Que también creo que es algo con lo que nacemos todos, ¿no? Sí. Que somos, que compartimos, que somos buenas personas. Que tenemos esos valores como de nacimiento todo el mundo. Que luego, a la hora de crecer, las experiencias, situaciones, creencias y todo eso, pues nos van cambiando un poco. Pero esa sinceridad que tienen, que les sale enseguida y que no, no. Bueno, los padres se sorprenderían con las cosas que cuentan de casa, eh. Es verdad, es verdad. Lo cuentan todo. Todo, todo, todo sin filtro. Menos mal que nosotros sabemos... Sí, sí, sí. Si no estás callar. No estés como... ¿No? Es nuestra profesión o ir, ver y callar. Vale. Siguiente. ¿Tienes algún talento especial? Pues mira, esto también se trabaja mucho en el desarrollo personal y todo el mundo tiene un talento especial. Ok. Todo el mundo. Ok. A veces, lo complicado es como sacarlo, ¿no? Averiguar, que yo sigo averiguando exactamente cuál es, sí que pienso, que es enseñar. Ok. Pues mira. Eso sí que lo creo. Enseñar, lo que acabamos de decir, aparte de nuestra profesión como maestra, es enseñar valores, enseñar otras cosas que no nos enseñan y creo que ahí estoy. Ahí estoy enfocando un poco en descubrir si es ese mi talento. Pues fíjate que pensé que ibas a decir algo más... Artístico. Sí, sí. Porque... Es que eso es como... Por eso digo que estoy intentando descubrirlo todavía y tenerlo súper claro. Claro. Una de las cosas que pienso en la enseñanza, pero también creo, no sé, me gusta mucho y es como dicen, cuando algo te apasiona, ¿no? Y trabajarías toda la vida, cuando se te olvidan las cosas, se te olvida hasta comer. Y si encima te pueden pagar por ello, ¿por qué no dedicarte a eso? No es tu talento. Sí, sí. Pues ese también es otro campo que me gusta mucho, la interpretación. Sí, sí, sí. Y sí, ¿no? Grabar, ¿no? Cuando estoy grabando es como que me olvido de absolutamente todo. Sí, sí. Y eso creo que es como otro pequeño talento ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Que tengo que sacar. Aceptamos esa respuesta tan bonita. Vale. Muchos profesores han dejado la profesión. ¿Por qué crees que es esto? Uno, porque no es vocación. Eso creo que es el principal problema, que se meten ahí a la carrera. Es que es una carrera fácil. Sí. Que quizás sea más fácil que otras, porque tienes que trabajar. Sí, sí, sí. Tampoco estar de acuerdo con él. Mucho trabajo. Pero no solo llega cuando tú... A lo mejor eres joven, no te metes en esa carrera, la disfrutas, la trabajas. Pero cuando sales a la vida laboral, la cosa como que se complica un poco en ocasiones. Sí que es cierto que en mi caso tuve muchísima suerte o que trabajé lo suficiente como para que me quedé a trabajar en determinadas prácticas. Sí. En ese mismo centro, pues la tutora con la que estaba estaba embarazada. Todo fue un cúmulo de circunstancias, llamémoslo así. Y entonces entré a trabajar directamente. Luego hice una entrevista en otro colegio de 33 personas. Me quedé la primera. Trabajé otro año. Luego conocí a Kerry en el siguiente cole. Y así he ido de cole en cole. He concentrado sus privados mucho tiempo. Sí, sí. Pero luego, pues llega un punto que es como dices, o avanzo o me quedo aquí a ver qué pasa, ¿no? O te quedas fija en un centro de aquí y dije, pues voy a estudiar la oposición. Que es otro momento en lo que la gente, los problemas maestros, se echan atrás. Porque es duro. Sí, ya. Es difícil. Hay muchísima gente que está buscando lo mismo que tú. No hay tantas plazas como quisiéramos. Ya. Entonces ahí, pues se hace un poco más duro. Pero ahí está la gente que al final dice, si puedo, una es mía, que lo conseguiré. Me quedé ahí, 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 unas cuantas décimas. Y es eso, pues luchar por lo que quieres, trabajar y disfrutar mientras todo el camino. Disfrute. Eso es importante. Disfrutar en el camino hasta llegar donde quieres. Ahora con muchos maestros lo que les pasa. Sí. Uno, no es vocación. Dos, no arriesga y al final no consigue. También es verdad que hay gente que tiene otras circunstancias, tiene hijos, tiene que trabajar. Sí, sí. Yo el año que estuve estudiando la oposición, o sea, me quité de la lista, podía permitírmelo y estaba todos los días a la biblioteca a trabajar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Sí, sí, sí. Que por cierto, yo me lo pasé genial. Y lo disfruté, oye, lo disfruté. Da igual lo que estás haciendo, lo pasa bien. Y eso yo creo que es clave también en la vida. Sí. Se puede, se puede. Sí, sí. Vale. ¿Tienes algún dicho o algún refrán, refrán español que a ti te gusta mucho? No, no es refrán, más bien es una lectura, es una frase que yo leí hace mucho tiempo, en una época difícil para mí además. Y es un paso a la vez. Lo tengo siempre escrito en mi WhatsApp, en todos los sitios, un paso a la vez. Para mí, no me acuerdo bien de la lectura hace muchos años, pero sí que lo importante que quedó en mí fue, te pase lo que te pase, estés en la situación en la que estés, por muy mala que sea, con el miedo, avanza. Un paso, un paso a la vez, sea como sea. ¿Qué? Pues me encanta eso, me encanta eso. Y es buena. Hola. Buenos días. Buenos días. La siguiente pregunta es esta. Ok, tienes que ordenar estas palabras en orden de importancia, ¿vale? Tienes. Número uno. Me lo pone todo difícil. Tienes. Bienestar emocional, dinero, familia, amigos y trabajo. Lo tengo muy claro. Vale. Bienestar emocional, lo primero. Ok. Si tú no estás bien, no puedes estar bien con los demás, ¿vale? Primero hay que cuidarse uno mismo, eso es así. Sí. La familia, súper importante para mí. Sí. Los amigos. Ajá. Y luego el dinero y el trabajo están como a la par, ¿no? La verdad es que sí. Puedes trabajar siendo un placer ese trabajo y que encima te paguen, ¿vale? Y a la par. Sí, sí. Vale. Ok. Yo más o menos como lo pondría también. Porque esto muchas veces ignoramos lo que es la emoción. Si tú no estás bien, al final no puedes estar bien con tu familia, ni con los amigos, ni en el trabajo. Sí, sí, sí. Y el bienestar emocional es... Súper importante. Importantísimo. Lo veréis en desarrollo personal. ¿Qué importancia das a la opinión que tienen los demás de ti? Pues mira, gracias a Dios, me importa realmente la gente que a mí me importa. O sea... Ok. La redundancia. Pero la gente que yo quiero, la gente que está a mi alrededor, eso sí que me importa lo que piensen de mí. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pero realmente el resto de la gente pues no me afecta. Gracias a Dios no me afecta, si no, no subiría todas las historias que yo subo. A ver, hay mucha gente que yo sé que critica, que con 35 años haciendo esto, pero yo lo disfruto. Y como es mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera. Sí, sí, sí. Y a quien le guste y quiera seguirme y animarse, ¿no? Hay mucha gente que... Además, los comentarios que me hacen es que se agradecen. Y digo, mira, aunque haya solo un comentario ese día que me diga, Belén me ha sacado una sonrisa con tu TikTok o con tu baile o con tu historia, y a mí ya me alegra, a mí ya me vale, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues, gracias a Dios, ya te digo, no me afecta mucho lo que piensa el resto. ¡Gol! 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 Eso, no me gusta. Vale, elije si tendrías que tener francés. En primer lugar, antes de hacerte esa pregunta, ¿has aprendido otro idioma que no sea inglés? Pues sinceramente, francés en el cole, en el instituto, lo di poquito. Sí que me gustó, pero... No tanto como el inglés, chicos. A ver, el inglés, el inglés para mí fue un reto, ¿eh? Sí. Sí. Fue un reto desde el instituto, por no querer ir a la clase donde me pusieron, ¿sabes? En el instituto donde luego trabajamos. Sí. Y dije, ay, me quiero ir con mis amigas, me quiero ir al nivel de mis amigas. Fui a más bajito y, pues, por la juguesca en ese momento, no, no estaba donde tenía que estar. Que había un profesor nativo, que hubiese aprendido muchísimo más. Y ya, como que después de ahí, me costó bastante aprender. Y lo llevo ahí, ahí, ahí. Pero lo conseguí, lo conseguí y quiero seguir aprendiendo y... Pues, ya. Hablando inglés más que con Kerry ni lo podía hacer. La verdad. Es una persona que habla el inglés perfectamente, que es mi idioma. Es mi idioma, claro. Bueno, yo de hecho doy clases contigo, ¿eh? Sí, sí, es verdad, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Muy buena pregunta. Entonces, escuchadla. La última pregunta era eso, ¿no? Como segundo idioma para todos los niños en el colegio y en el instituto. ¿Inglés o francés? ¿O chino? ¿Qué te va a decir una maestra de inglés que este año está dando inglés a todo el cole? Y que, fíjate, aunque es una cosa que para mí ha sido un reto con más razón para que los niños intentara enseñarles jugando, que aprendan de otra manera, que no sea como una obligación. Sí, sí. Para que consiga, o sea, que les guste, que les motive. Y creo que en mi caso, en algunos casos, lo estoy, o sea, lo estoy consiguiendo. Además, me lo dice, enseño. Nunca me va a gustar inglés y ahora me encanta y vengo a la clase de inglés. Entonces, eso me llena también. Sí, sí. Como maestra y como profe de inglés. ¿Ves, chicos? Es importante. Hoy en día, es que a donde vayas, ¿no? A cualquier sitio se habla inglés y es una manera de poder defenderte y comunicarte con el resto del mundo. Claro. Y si sois ingleses, pues yo creo que una buena opción es el castellano, el español. Porque está, es tan importante como el inglés. Y está hablado, está hablado donde... Hay muchos sitios también. Más de 20 países. Sí, sí. Y eso, pues, tiene su peso. Estamos ahí, ahí, ahí. Espan inglés. Espan inglés. Espan inglés. Que hacemos mucho, que hago yo mucho espan inglés. Sí, sí. Pues nada, Belén. Ha sido todo un placer. Igualmente. Tener este rato. Lo paso muy bien siempre con Kerri. Sí, sí, sí. Tendremos que hacer una película o algo. Una serie. Una serie. Nosotras de directora, de todo. Atrice, directora, de todo. Sí, sí, sí. Lo haremos. Lo haremos. Oye, es una buena propuesta, eh. Pues... Nada. Con esto, pues, nos vamos a despedir. Y, pues, hasta la próxima vez. Gracias por los que habéis estado ahí hasta el final. Os habéis hecho unas buenas risas, eh. Y un placer de verdad siempre estar con Kerri. Y para cuando me deciste ya sabes que estoy. Igualmente, igualmente. Y tu perro. Tu perra. Que es tu perra. Dile adiós. Cherry cereza, en inglés, eh. Cherry y Kerri. Parecido. Cherry y Kerri. Ya somos amigas. Jajaja. Jajaja. Guys, until soon. Uh, until soon. Que es eso? Until soon. Hasta pronto.